Un extraño incendio se registró la medianoche del sábado y durante los primeros minutos del domingo anterior. Sucedió en uno de los locales comerciales del edificio municipal. Su origen, según testigos del hecho, habría sido un volador o juego pirotécnico lanzado durante los festejos por la celebración en homenaje a la Virgen de la Merced, patrona del mercado municipal. Vine para acá, unas vueltas, por acá. Ah, fue de voladores. Por acá vine. El fuego no apareció de inmediato, sino un olor profundo invadió el ambiente. Era algo parecido a los gases lacrimógenos, dijeron. Yo estuve con mi enamorada aquí. Yo me mataba y me tapaba así. Pensé que era chapas, por el perdón. O sea, la policía metió un gas. Yo me tapaba así y de repente más humo salió. No era gas. La oportuna intervención de los bomberos impidió que la acción de las llamas sea más destructiva. Para controlar el incendio que pudo consumir en pocos minutos la mercadería, que consistía en ropa, calzado de caucho y de lona, maletas, es decir, material de fácil combustión, se dañó una ventana metálica enrollable y se rompió una ventana de vidrio. Apenas se ha dañado la parte de arriba donde tú puedes ver esa ventana y donde tenemos la vitrina principal nada más. La parte interna adentro está totalmente sano todo el almacén. Efectivos de la policía acordonaron el área para evitar que los delincuentes puedan aprovechar la confusión y tratar de llevarse la mercadería del local afectado. Después de la tormenta, viene la calma, dice una máxima popular. Mañanas despejadas que permiten admirar los levados eternos del Zangay, los altares, hasta del Chimborazo, se registran brindando un espectáculo andino único que deleita a quienes viven en la meseta alta amazónica. Los trabajos de colocación de la carpeta asfáltica en el tramo Shell Puyo, a cargo del consorcio Verdú, llegaron hasta la abscisa cero, esto es, hasta el redondel del artesano de la balsa, en el inicio de la avenida Alberto Zambrano Palacios. La carpeta no ha sido colocada en algunos tramos donde hay desniveles por falias geológicas, como sucede en el sector de Bellavista, donde se tendrán que realizar trabajos especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!